A ver, ahí grabamos el aire Esto es una fiesta, ¿sí o no? ¡Welcome a vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, ahí grabamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la vida de Alerta Sánchez! ¡Por el acaso de Alerta Sánchez! ¡Vamos! 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 VAMOS, VAMOS, VAMOS ¡VAMOS! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!